Hola, mi nombre es Valeria Rivera para Seguridad. Pues en las noches la verdad es que esta noche me sorprende y se ve muy bien. Siento como que más seguridad porque a veces pues hay muchos vagabundos o la oscuridad pues siempre se siente como peligro. De hecho hace rato pues pude observar a personal de la delegación que vinieron a apogar los árboles igual para que las ramitas no cubran la luz de la declaración. ¡Suscríbete al canal!